Písica, fila elástico. Saca Margo, insiste Tresa, Tresa descarga para el Puma. El Puma va, quiere devolver para Tresa que no había llegado. Y saca entonces Defensor Sporting. Una pelota que va tirando sobre la banda izquierda Luciano Poggio. Está buscando a Nacional. Cero a cero. Estamos recorriendo cuatro minutos con cincuenta del primer tiempo. Transmite la radio deportiva del Uruguay. Sporting, no van allí. Gliotti, tiró. Gol. A Marte, gana y sube. Gol. Gol. De Nacional. Gliotti, Gliotti decoló entre los zagueros. Definió tras el pase que vino de la derecha. Cerca de los cinco minutos del primer tiempo. Gliotti. El Puma, Gliotti. Marca la apertura para Nacional. Nacional uno. Defensor cero temprano. Bien temprano los madrugó a los zagueros. Gliotti. Muy buena pelota de Carvacho. Pero mucho mejor el detalle técnico de Gliotti. De poner muy bien para que quede mirándole el número Rocha. Y después una buena definición cruzándola. Primera chance de Nacional. Primera que le dan en varios minutos. Contando este partido y el anterior al Puma Gliotti. No lo presionaron a Carvacho. Le permitieron meter un pase derecho hacia el área. Tres dedos hacia el área. Tampoco fue violento el pase. Ni muy potente. Sino que le permitió que picara. Que colocara notablemente el cuerpo. Que quedara al lado de atrás el zaguero Rocha. Que llegaba a la cobertura. Y después la experiencia del goleador para abrir el partido aquí en el Parque Rodó. El golazo de Cololo. Port 8.90. El corner. Corner que va a ser Otormín. Y otra vez Zavala para la cortita. Atención con Gliotti. Atención con Treza. Atención con Cobelo. Atención con Carvacho. Atención con Marichal. La pelota para Zavala otra vez. Zavala la abre en dirección de Candio. Queda de frente al arco. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vistudio! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Camilo. 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 Cándido. Camilo. Cándido. Una jugada trabajada por Nacional. El corner. Otormín para Zavala. Zavala. Las puertas del área para Cándido. Cándido. Rastrero. Bajo. Al ángulo inferior izquierdo. Y en el arco del río. Ahí sale a flote Nacional. Con este tiro de Camilo. Nacional. Se pone 2 a 0. 32 minutos. Gene Blanc a hablar de justicia. Si Nacional. Fue súper recontra. Pero recontra efectivo. Nacional 2. Defensor 0. Precioso remate de Cándido. Que la coloca contra el palo. Nacional sale jugando en corto. Defensor de Porto inundido. Todo en el área. Nadie sale a presionar. Al lateral izquierdo. Que tiene tiempo para parar la pelota. Y para pegarle contra el palo. Quedó estático el arquero. Creo que puede ser un golpe de knockout. Para el equipo de Marcelo Méndez. No la pudo ver bien Rossi. Venía muy por abajo. En una jugada que también Nacional. La sacó con un corner corto. Al igual que el anterior. Confiaron en la pegada de Cándido. Que da su gran aporte en el partido. Poniendo el 2-0. Golazo de Cololón. Porto. 8.90. Y que no hay aspectos. Y que no hay aspectos. Que sea que tenga cuidado. En la pegada de Cándido. Que sea que tenga cuidado. Y que sea que sea que sea que sea que sea. Vida a un lado. Gracias por ver el video